bueno vamos a ver pues un vídeo de gente que me ha preguntado que ya me lo han pedido vale no es que yo lo quiera hacer ya hice uno muy similar y lo colgué pero viendo lo que yo este año me había me había propuesto con las isabelitas a la cría del diamante de bull bueno hemos hecho lo siguiente hemos dejado en un jaulón de metro pues hemos dejado como cuatro o cinco isabelitas y aquí exactamente lo mismo vale ha dejado 45 isabelitas en concreto y arriba hay seis dos tríos para que lo entendamos hay dos tríos hemos puesto dos nidos de isabella que son fabricados de moldes aves unos nidos bastante cómodos bastante amplios y la verdad que funciona muy bien a mí me funcionan bastante bien esos nidos muy fáciles de lavar de desinfectar ya que son fáciles de desmontar a lo que voy es que en el vídeo este que me han pedido de varias personas bueno yo me refería un poquito a que este año había probado en un jaulón de metro con el 2000 ya que las isabelitas son muy tendientes a meterse siempre en un mismo nido no dividirse vale el 90% de las veces lo ocurre tú pones varios nidos y todas no sé por qué siempre tienen tendencia a irse hacia un nido vale pero este año hemos probado me hice la prueba porque bueno me quedaba sin sitio o sea tengo aquí los los otros jaulones con nidos de isabelitas con pollos pero nunca me había propuesto haber hecho este este sistema de meter por ejemplo dos nidos en medio me cansan las piernas nunca me había propuesto yo el haber hecho este sistema de poner dos nidos para varias isabelitas cuatro o cinco seis vale como mucho que serían dos tíos y se me ocurrió la idea de probar a ver qué ocurría si podría llegar a funcionar me la he jugado me ha arriesgado he metido huevos de ghoul en un nido huevos de ghoul en otro nido y aquí hice lo mismo estos de aquí ya están destetados estos pollitos ahora mismo están ya desparasizándose y preparándolas para la siguiente puesta todo perfecto todo limpio y todo preparado para la siguiente puesta vale se están bañando con su producto que es un antihongos y antibacterias para desinfectar interna y externamente yo se lo se lo he hecho cuando ya están los pollos con plumas o cuando están en huevos para que ellas que humedezcan los huevos a la hora de de que empiecen ellos a poco tiempo de eclosionar para ayudarles en la rotura del huevo de la casa y bueno lo que íbamos que en realidad me ha funcionado bastante bien lo que voy haciendo aquí un poquito yo cuando marco ya los pollitos con anillas de plástico aparte de las federativas para saber si son hermanos o no son hermanos los que nazcan un poquito más tarde y sean más pequeñitos los los divido cojo los más pequeños los meto en un nido para que vayan todos por igual y los más igualados en el otro nido para que vayan todos por igual y no haya ningún problema de que uno sea más grande que otro y se quede atrasado y tenga problemas de crecimiento y hasta la hora nos está funcionando muy bien de hecho aquí hicimos la fórmula esta que hemos contado hemos metido dos proyectos de los más pequeñitos aquí que no son hermanos ninguno de los dos para que estén más cómodos y amplios vale aquí en el otro nido hemos hecho exactamente lo mismo lo único que ya estos o bueno son pollos más grandes ya están pues eso enormes ya para que en breve esto empiezan a descetar eso que hacen así de encogerse para atrás es porque están perfectos de salud vale cuando hacen eso sacan el culete hacia arriba después también de salud vale por eso lo hace vamos a quitar un poquito la figura de propuesta que se quedan aquí porque las isabelitas lo picotean todo pero bueno esto se le quita y ya está vale y estos son súper cómodos estos nidos y ya está preparados y funcionan perfectos todos se van bien en su pasta de cría tienen la varilla de palizo que se la pongo porque bueno no es que sea muy buena en proteínas y nada parecido ni sea una semilla de calidad pero lo que hace que los los que van bastante bien a lo del destete para mí es fundamental para mí yo siempre lo hago todos los años y me funciona muy bien y a la hora de hidratarlos porque contiene bastante agua y a la hora de hidratarlos les viene muy muy bien vale muy luego aquí ya pues tenemos otros nidos con independientemente con isabelitas está pues le provee son mis hábitas nuevas vale provee a ponerle envíos de la misma manera provee por el aquel allí y aquí le dejé una bañera vacías digo porque ya un año me tiraron así y probé y bueno al parecer me está funcionando bien está funcionando perfectamente de la manera que yo ni me lo esperaba porque bueno aquí en la pareja de sabeltas aquí lo que están creando un segundito que lo coja bien aquí están creando los rutinos que ya los tienen bastante grandes están creando cuatro rutinos que han nacido bueno tres y un portador de rutino vale están perfectos bien cebaditos ya están empezando a ver los ojitos ya los tienen rojos bueno se volvemos a colocar en su sitio y una fórmula que bueno pues que funciona y ya está y no pasa nada cogeré otra bañera cuando ahora le cambie el nido porque ya sé por aquí lo tienen bastante manchadito mañana o pasado cogí otra de las bañeras vacías que esté bien se quita bien limpia desinfectada le meteré fibra de coco tal cual lo tienen ahí y le pasaré los pollitos para que estén limpios y aquí pues igual he tenido pues igual son las mismas fórmulas y aquí igual son cuatro hermanos todos por igual unos más grandecitos porque había nacido un poquito antes ya que este año la humedad y la temperatura de ambiente aquí ha sido diferente a otros años ha costado llover ha llovido mucho más tarde bueno infinidad de cosas vale y ahora estamos aquí un poquito de limpieza con todo porque ya van a empezar en breve las siguientes puestas entonces estamos con con la brevedad de las segundas puestas esta ya tiene con huevitos de google ya están pisados están bastante bien y ya tenemos bull con huevos para meterles a estas en cuanto se empiecen a meter les hemos quitado los pollos hace un día a llegar a ellas se van a desparasitar ahí se van a bañar van a comer sus semillas se van a poner fuertes y a prepararse para las siguientes puestas pero bueno ha funcionado muy bien para la gente que me ha preguntado que qué tal que cómo iban que es que el solucionado ha dado que sea ahí está la prueba me ha funcionado bien ellas se dividen no se meten cuatro en un lado y dos en otro sino se dividen perfectamente que ya lo he comprobado que a la hora de que están incubando yo he visto los nidos y veo divididas ahora a la hora de bañarse pues bueno a lo loco a la hora de bañarse pues se meten ahí y se bañan perfectamente sin ningún problema utilizamos este producto es un antihongos antibacterias vale funciona muy bien es muy bueno para cuando están incubando no tienen problemas de nada ya no le hace ningún efecto con problemas a los pollos ni nada parecido funciona muy bien yo lo utilizo de hecho los bederos automáticos en lo que tiene ese producto y lo beben continuo y a los pollos los ceban con ese producto y no hay ningún problema o sea que los quito dudas sobre los que me habéis preguntado de si me iba bien o me iba mal este sistema que he inventado dos nidos en un jaulón de metro cuatro o seis isabelitas como muchos seis para que se dividan y funciona perfecto ahí están los pollitos sin ningún problema todos nacen lo que hago es marcarlos para que a la hora de que salten del nido no se mezclen y yo no sé para quiénes son los hermanos yo los bajo con la salida de plástico que tengo aquí y los marcó así que es un grande mañana lo voy a marcar por si luego cuando empiezan a salir del nido se empiezan a mezclar porque eso sí a la hora de recogerse ellos al nido sí que ellos se meten donde les da la gana pero bueno están marcados no va a pasar nada ya los llevan igual sin ningún problema no ellas no distinguen si son hijos suyos o no porque realmente no lo son son hijastros vale ellas son nodrizas y ellas se encargan de de cebar a los polletes bueno pues hasta aquí todo perfecto si alguna duda de algo tal no dudéis en preguntar a los otros vídeos o cualquier otra cosa y sin ningún problema ellos de los bebés automáticos beben perfectamente me ahorro de tener bebés de tubo de oxidar alambres etcétera y funciona muy bien bebés nítido limpio clarita y sin problemas y me funciona de verdad perfecto esos bebés automáticos que tengo puestos para que seguro me vais a preguntar pues ya os lo digo son los 2 rg magic vale 2 rg magic o gr magic no me acuerdo bien si es gr o rc pero son los magics los buscáis como magic son esos vale son bastante caros pero son muy eficientes se ahorra de tener bebés de tubo aquí está la prueba de que no tiene bebés de tubo y funciona muy bien vale bueno pues lo dejamos aquí ya se irá viendo la evolución de los pollitos